¡Bots! ¡Vaya! Hay desastres por toda la isla. Necesitamos que el equipo Incendio Forestal. Elige Blades, si quiere Boulder, Heatway. Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión. Hay un incendio fuera de control en el bus. Esliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. ¡Muy bien, Heatway! Hay que evitar que el fuego se extienda más. Tenemos que sufocarlo. Debemos asegurarnos de que un incendio está completamente desfocado antes de pasar al siguiente. ¡Bien! ¡Yohu! ¡Eres el mejor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Heatway! ¡Rápido! Todavía no ha pasado el desliza al botón hacia abajo para cambiar de muy bien, Blades. Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes. ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! Pero todavía queda gente por rescatar. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No puedo moverme! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Lec DC y bueno! ¡BYU!!! ¡Yuhu! ¡Rápido! Buen trabajo, pero todavía queda gente por rescatar. ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Yohu! ¡Yuhu! ¡Simplemente increíble! ¡Buen trabajo! salvamos a mucha gente así se hace blades estuviste genial en los rescates desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma vamos boulder podemos evitar que el juego siga propagándose gracias boulder esta zona ya no es peligrosa buen trabajo volvamos al cuartel de bomberos consejo de seguridad sabían que un coche es un lugar muy seguro durante un terremoto pues sí si están en un coche quédense adentro y no se quiten el cinturón apagón para los bots elige cuat si quieres quitar leis boulder wey tenemos a todos los que necesitamos para esta misión un terremoto deshabiliza el botón hacia arriba para cambiar de folder el terremoto daño los generadores debemos encontrar todas las rupturas en los cables antes de restablecer la electricidad toca la pantalla para crear una onda sísmica y ver bajo tierra si encontramos un cable estropeado envía los nanis muy bien restablecimos un generador todavía quedan unos pocos esta música si encontramos un cable estropeado envía los nanis gracias boulder si encontramos un cable estropeado envía los nanis si encontramos un cable estropeado envía los nanis gracias boulder deshabiliza el botón hacia arriba para cambiar de forma el fuego se extiende si no enfriamos los reactores podría provocar una fisión necesitamos agua ya maduao eres bueno buen trabajo fantástico mantén el sprite sobre los simplemente increíble heatwave estás que ardes deshabiliz aún quedan problemas por desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma rápido hay gente en peligro debemos salvarlos desliza hacia arriba desliza hacia abajo desliza hacia abajo desliza hacia arriba desliza hacia abajo desliza hacia arriba 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 Rápido. Todavía no ha pasado el peligro. Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. ¡Uf! Tenemos que recuperar todas las cajas de herramientas que podamos. Necesitamos estos suministros para devolver la electricidad a la ciudad. Todavía quedan suministros. Simplemente genial. Así se hace, Blades. Esta zona ya no es peligrosa. ¡Buen trabajo! Volvamos al cuartel de bomberos. ¡Oh no! ¡Ha vuelto a las andadas! Sabemos lo que tramas, Doctor. La invasión de los Morbots. El Doctor Morobo ha construido bots malvados. Los llaman Morbots. Y están atacando la ciudad. Tenemos que detenernos antes de que tomen Griffin Rock. ¡Uf! ¡Hay más! Toca la pantalla para moverte. ¡Rápido! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! Debemos atraer a los Morbots a nuestra trampa. ¡Vamos, Chase! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Au! Tropezar con obstáculos nos hace más lentos. ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Genial! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Simplemente increíble! ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Buen trabajo! ¡Nada se te escapa, Chase! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Au! Tropezar con obstáculos nos hace más lentos. ¡Ahora, Hitwave! Rocía a los Morbots para provocarles un cortocircuito ¡Sigue rociando a los Morbots hasta que caigan! ¡Genial! ¡Hay más! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Au! ¡Ten cuidado, Hitwave! ¡Uf! ¡Hay más! ¡Genial! ¡Gitwave, estás que ardes! ¡Rápido! Debemos recogerlos y soltarlos en el cráter antes de que puedan repararse ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! ¡Golosal! ¡Bien! ¡Golosal! ¡Eso estuvo genial, Blades! ¡Vamos, Boulder! ¡Para terminar, debemos llenar el cráter con agua! ¡Buen trabajo, Boulder! ¡Buen trabajo, Boulder! ¡Acabamos con este desastre! ¡Golosal! ¡Detuvimos!